Vamos a decirle al señor M aquí en Miami No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar las cosas que trañaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora Aquí soy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los sueños que me diste voy a gustar Los años que he pasado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que escuchar, los sueños que me diste sin dudar No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo 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 ¿Por qué no te sientas un momento? Sabes, cuando cantamos canciones como estas Cuando le decimos al Señor Lóreme aquí Envíame